¿Y qué tengo que decir yo? Nada, señora. Tú solamente siéntese en la butaca y cuando yo le dé la orden simule que toca la guitarra. Hijo, pero si yo no sé tocar la guitarra. Da igual, no se preocupe por eso. Venga, todos en sus puestos. Secuencia 6, plano 6, toma 6. Prevenidos, 5 y acción. Deberías dejarlo. ¿Para qué? He leído esta mañana en el periódico que el 90% de la gente que tiene cáncer de pulmón se lo debe a esa mierda. ¡Uy, Gerardín! ¿Te has dado cuenta cómo nos han presentado? Dos tipos como tú y yo. Uno, cincuentón, medio calvo. Y otro, un tipo tan especial. ¿Te has fijado en la música que nos han puesto mientras yo me encendía el cigarro? ¿Tú crees que alguien habrá pensado... Oh, puede que tenga un cáncer de pulmón terminal si esté muriendo? ¿Pienso que no? Calvo sí, pero canceroso no. El problema no son las enfermedades. El problema es el concepto social que se tiene de esto. Fabio, el concepto social que se tiene del tabaco es que es malo para la salud. ¿Pero qué dices? Eso es lo que pensáis unos pocos como tú, que estáis obsesionados con las enfermedades. Hasta pensarás que la tortilla de patata da cáncer. ¿Y por qué iba a pensar yo eso? Muy sencillo. Todos los españoles que han tenido cáncer, alguna vez han tomado tortilla de patata. Luego, la tortilla de patata da cáncer. Aparte, ninguno de los grandes ha muerto a causa del tabaco. ¿Acaso Clint Eastwood, que lleva fumando 50 años, está enfermo, y Estefan se echaba uno en los descansos de cada partido? Y Walt Disney los pintaba en sus películas. Walt Disney murió a causa del tabaco. Walt Disney no está muerto, está congelado. ¡Listillo, que eres un listillo! Pero, ¿en qué cabeza cabe pensar que el tabaco no es nocivo para la salud? Se ha demostrado construir las arterias, carboniza los pulmones y acorta la vida. Uno de cada dos fumadores muere prematuramente a causa de su tabaquismo. La mitad antes de los 65 años. ¿Y qué tanto por ciento de la población mundial vive más pendiente de la muerte que de disfrutar de su propia vida? ¿Por qué no nos dejamos de preocupar por ella si a todos nos llegan? Y nos preocupamos en simplemente vivir, ¿no? Al fin y al cabo, son las vacaciones que ella nos da. ¡A la mierda las estadísticas! Parece mentira que tengas 50 años. Hasta que no veas las orejas al lobo, no te vas a dar cuenta del daño que te estás haciendo. Además, los fumadores olí fatal. No me extraña que no eches un polvo. ¿Ves? Eso es lo que más me jode. Dices fumadores como si fuéramos una raza. Suena hasta xenófobo. Te recuerdo, gastar hace bien poquito, tú pertenecías a nuestra familia. Buenos días. Buenos días. ¿Tienes fuego? No, la fumo. Buen chico. Vivirás hasta los 90. ¿Y tú? ¿Tienes fuego? Sí, claro. Muy bonito. No lo encuentro. Dicen que el mayor acto de amor que existe en el mundo surge cuando un vaso de leche y una galleta se funden el uno con el otro en un mismo ser. Esperan pacientes hasta primera hora de la mañana. La leche en la nevera y la galleta en el armario. Pero saben que cuando llegue el desayuno volverán a encontrarse y lentamente harán el amor. Gracias. ¿Qué habrá querido decir? ¿Qué habrá querido decir? No lo sé. Creo que me he enamorado. Dime que no te han entrado ganas de fumar. ¿Cuándo has visto esos labios sujetar el cigarrillo? Poco sí, la verdad. Anda. Déjate de estadísticas y échate un aplichito. No. Llevo un año sin fumar y no pienso cagarla ahora. Dime que sí. Fiel a tus principios. ¿No piensas apagarlo? No pensaban. Por cierto, ha dicho que me llamaría, pero no sabe mi teléfono. Le habrá pedido a la oficina. Si quieres que te lo salga bien, deberías apagarlo. Dicen sus estadísticas que cada cigarro lo ha apagado. Siete años sin sexo. ¡Joder! No tiene ni puta gracia, me podría haber matado. ¡Joder! ¿Qué dicen? Ahora tus estadísticas. Un día te toca y te tocó. ¿Sabes qué? ¿Qué? Creo que quieres el cigarro. Toma. Disfrútalo. Un momento. ¡Gracias! 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 ¿Qué te pasa? Nada. Dame fuego. ¿Quién te ha llamado? Un médico. Dice que me pase mañana por la consulta. Que han visto unas manchitas en una radiografía. Putas estadísticas. Putas estadísticas. ¡Gracias! 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 Gracias.